En la cantina del pueblo sonaron cuatro balazos Un grito se oyó en la noche, se agitaron unos brazos Y un hombre se desplomaba, herido por los plomazos Casi al despuntar el alba un anciano se acercaba Preguntando a los presentes, que era lo que allí pasaba Y en una charca de sangre, vio a su hijo que agonizaba Hijo de mi alma decía, mientras a él se inclinaba Por no querer escucharme los consejos que te daba La bendición quiso darle Pero éste la rechazaba Esta es la historia señores de aquel rebelde muchacho Que no escuchaba a su padre, creyéndose ser muy malo Cuatro balas respondieron ¿Cómo terminan borrachos? Esa es la historia señores de aquel rebelde muchacho Que no escuchaba a su padre, creyéndose ser muy malo Cuatro balas respondieron ¿Cómo terminan borrachos? ¿Cómo terminan borrachos?